Luego de la polémica en intrusos por las supuestas burlas de Maca Carriedo hacia la invitada, Laura Zapata, otro de los conductores del programa mejor decidió tomarse unas vacaciones. Juan José Origel cumplió años el pasado 14 de septiembre, y lo festejó en Nueva York junto a su familia, según mostró a través de su cuenta de Instagram, en modo turista, recorrió con sus hermanos Luis Carlos, Tere y Gaby, y su cuñada Montse, varios lugares como la Catedral de San Patricio y Lincoln Center. Además, Pepillo presumió que disfrutaron de la obra musical Pretty Woman, pero lo que más llama la atención no es que dejara temporalmente su recién lanzada emisión, el 9 de julio, o que eligiera la gran manzana para celebrar, sino que el conductor llegó a los 70 años. A través de redes sociales, la revista Q felicitó al periodista de espectáculos Leonés por su cumpleaños y compartió algunas imágenes del festejo, sin especificar cuándo fue llevado a cabo. Su edad, sin embargo, es algo que se ha manejado con cierto misterio, pues en febrero, la revista Tecnotas manejó que tenía 64 años, mientras que en otros sitios de Internet aparece que más bien cumplió 71. Al margen de esto, Origel declaró hace apenas unos meses que una vez que termine Intrusos piensa retirarse de la televisión. Sí, lo quiero decir desde ahora, cuando finalice Intrusos, que no sé cuánto vaya a durar, me voy a retirar definitivamente de la televisión. Quiero dedicarme a otras cosas, quiero promocionar mi vino, mi tienda de ropa. Bien dicen que el que quiera tienda, que la atienda y yo no lo he hecho, explicó el conductor a El Universal. Lee también, a Bucheana Susana Zabaleta por esta canción en la Academia Video, conductora de Venga la Alegría cae lesionada por descarga eléctrica productor de televisión muere ahogado en playa mientras salvaba. A sus dos hijos precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.